La cantante mexicana Natalia Lafourcade triunfó en la emblemática y trágica Sala del Bataclán de París en su primer gran concierto en solitario en la Ciudad Luz. Público maravilloso, súper cálido, estoy feliz, muy agradecida porque me hicieron sentir como en casa y bueno pues contenta, muy muy contenta, de mi primera vez. En el también primer concierto de un artista mexicano en la Sala, asolada por un brutal atentado yihadista en 2015, cerca de 1.200 personas, una gran parte de la Ford Total, vibraron, bailaron y se emocionaron al ritmo del artista veracruzano. Yo no sabía que resultaría tan bien, o sea, de poder decir que un lugar como el Bataclán tuviera tanta gente acompañándonos. Lafourcade, quien había actuado en París previamente en dos ocasiones, pero no en solitario, comentó sobre la Sala Reabierta un año después del ataque que conmocionó al mundo. Es raro llegar a un lugar como este y de repente decir, bueno, hacer una fiesta, pero yo pienso que para eso la música realmente, para olvidarnos de las cosas malas, para sanar el corazón, como lo dije, ¿no? La música es un arma súper bonita, súper poderosa, que nos junta, nos une, no importa si no hablas español o si no entiendes las letras. Natalia Lafourcade tiene previsto ofrecer dos conciertos en Barcelona y Madrid, España, para los que ya se vendieron todas las entradas. Con información e imágenes de David del Río, corresponsal en Francia, Notimex.